Y bueno, a lo largo del programa hemos estado invitándole a usted a que opine un poco acerca del tema de las dos chicas, de la foto que circuló de estas dos chicas, donde una le pedía a la otra ser pues su novia. Y que al final del camino, pues obviamente estas chicas han sido expulsadas de su escuela. Hoy salió una nota en el día a día donde se pues decía que Gil Brown, el director de la escuela, afirmó que no es cierto que las estudiantes han sido expulsadas y que en el caso hay muchas situaciones especiales. Pero también dice la profesora Genarina Espinosa, directora regional de Educación de San Miguelito, que la expulsión está en un proceso de reconciliación. Lo cierto es que esto pasó y ahorita obviamente por todo el tema mediático está siendo reconsiderado. Opiniones, yo quiero emitir mi opinión antes sobre el caso. Uno, yo creo cuando yo estaba en la escuela que habían conductas permitidas y no permitidas a la hora de estar en la escuela. Y mientras uno llevaba, y nosotros en el colegio San Agustín teníamos muy claro, que mientras tú llevas el uniforme del colegio, pues obviamente tienes que respetar, tienes que hacer... La insignia del colegio. Exacto, llevas el nombre del colegio, tienes que comportarte como tal, no puedes entrar a ciertos lugares, no puedes hacer ciertas cosas. Lo cierto es que tampoco existía Instagram, ni Facebook, ni ninguna de estas cosas. Que es el inicio de tu vida profesional, porque aplica también para tu vida profesional. Exacto, entonces ¿qué pasa? El problema surge cuando estas dos niñas, pues se toma la decisión de expulsar a estas dos niñas por este hecho. Yo me puse a pensar ayer cuando veía todo el alboroto y decía, ¿cuántas fotos de niños de sexos diferentes, hombre-mujer, pues han hecho lo mismo y simplemente pues no se les dice nada, es una travesura, es una cosa propia de la edad? No se vuelve tan viral. No se vuelve primero tan viral porque es obviamente lo más acostumbrado. Obviamente esta foto se vuelve viral, al igual que la foto de los niños, el video de los niños pesándose, que también fue un poco viral. Fue muy viral. Un tema polémico también. Y se toma una decisión drástica, padres de familia informaron a la escuela, otros padres de familia estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, para muchos es como una bulla, para otros es... Al final del camino sí puede ser un tema de discriminación flagrante porque en casos donde un niño se bese con una niña, pues no se toman las mismas acciones y obviamente estos videos no se vuelven virales porque son la norma y no la excepción. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que tener un poco de cuidado al ver qué es lo que realmente estamos sancionando. No estoy de acuerdo con el tema de que fuesen expulsadas por el hecho de que fueran dos niñas, pero sí estoy de acuerdo con que había que tomar ciertas medidas y ciertas sanciones porque no es una conducta propia para un plantel mientras estás uniformado. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, yo si lo ha dicho, estoy completamente de acuerdo con su opinión, estoy de acuerdo con una sanción ejemplar porque tú no vas al colegio. Pasa, señores, sí pasa, que se da que hay, me gusta fulanito, sultanito, eso no vamos a tapar el sol con un dedo, pero tú no vas a eso, al colegio. Entonces sí tiene que haber una sanción. No estoy de acuerdo con todo el drama que se ha hecho en torno y se ha prestado para decir que es discriminación por parte de que sean dos niñas. Porque como lo dice Yossi, si hubiesen sido un niño y una niña, probablemente sí hubiésemos tenido un escándalo de que, oh, guau, qué está pasando en nuestros colegios, pero no en esta magnitud de expulsión. ¿Y por qué tenemos que hablar ahora de reconciliación, de expulsión? Si ellas no golpearon a nadie, no sé si no eran a nadie. Entonces es un tema que tiene que sancionarse, pero yo pienso que como lo han llevado es un poco descabellado. Yo creo que bueno, Giovanna, Michelle y Yossi prácticamente han dado la opinión que tengo yo, coincido con ustedes dos. A mí realmente, yo no discrimino, tú lo decías, Yossi, si es niña o es varón o es varón con varón, no me molesta si tienen una relación del mismo sexo. Sí es cierto lo del respeto al uniforme, cuando yo estoy generalmente que paso por las paradas de los centros educativos en las tardes, yo me escandalizo. No sé, no es que soy santa, pero yo nunca, pues, nunca, mientras tuve el uniforme en mi escuela, tuve este tipo de conductas, pero en las paradas yo me escandalizo de ver cómo las niñas y los niños están romanceando con el uniforme de las escuelas y me parece algo totalmente respetuoso y me pregunto yo si de repente los papás están pues enterados de esta situación o no. El mensaje que me gustaría mandar es para todos esos jóvenes, pues, que me están viendo en este momento y que sepas que cuando tú tienes el uniforme de tu escuela, tú estás hablando de ti, estás hablando de ti como estudiante, estás hablando de ti como figura y te tiene que respetar y lo que te recomendaría es que si quieres tener una relación, no importa qué tipo de relación sea, quítese el uniforme y después usted siga con su vida. Mientras tenga el uniforme, por favor, respétenlo. Eso es todo lo que tendría que decir. Yo creo que la verdad es que estamos viviendo un momento bastante delicado y hay muchas cosas que poner sobre la balanza. Hay que recordar primero cuando esos bellos momentos de la escuela donde tú tenías que por lo menos préstame tu mano, Giovanna, abajo de la mesa tú la agarrabas con el cachito del dedo pues para agarrar a tu noviecita en ese momento y no era así. Los tiempos están cambiando y a un tiempo muy veloz y realmente aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿hace falta la educación sexual en Panamá? Esto creo que también se lleva a cabo y los chicos lo hacen más viral también por el tema de que, como lo dice Ricardo Mejía, la asociación Pro Igualdad o los chicos piden la igualdad de género. Ya estamos viviendo en unos tiempos donde ellos están luchando por su derecho. Uno, me parece honorable. Dos, muy bien por ellas que no lo tienen que ocultar en su adolescencia. Están jóvenes. Tres, sí creo que se les debe poner una sanción. Uno, cuatro, el hecho de que se haga viral por el tema, bueno, pues todavía vivimos unos tiempos donde pues esto todavía genera mucha controversia. Cinco, hay que empezar a modificar los reglamentos de la escuela en temas de igualdad y no por género. Entonces por eso es que hay que volver a tocar el tema de que si hay que dar educación sexual en base a géneros y me alegra mucho por estas niñas, perdónenme, me alegra mucho por estas niñas que puedan ellas lograr pues exponer su preferencia ante todo el mundo y no vivir su orientación, perdona. Ante todo el mundo y no vivir una etapa de la adolescencia donde muchas personas homosexuales consideran que es un poco difícil porque tienen esos sentimientos reprimidos. Hay una sola cosita. Psicológicamente muy fuerte para ellos. Sin embargo, no estoy en pro de que esto pase en los colegios. Incluso yo que fui un chico bastante como que salito del tiesto, siempre mantuve como que cuando tenía la insignia del colegio de la Salle, la manito aquí con mi noviecita. Escondida. Yo creo que la realidad es que cuando uno está adolescente, todos estos sentimientos están floreciendo y uno quiere agarrarte la mano y el besito y la miradita y eso es riquísimo y es bello y es hermoso porque esos sentimientos y va a pasar porque es una cosa biológica, no es un tema de que ay es que a los niños no les debería dar esos ímpetus tropicales, no, les tiene que dar, es típico de la edad. Es como controlarlos, como manejarlos. Y me encanta lo que trae Alexis a colación y es el tema de que qué lindo que en verdad tú tienes a esa edad, pues obviamente una orientación sexual diferente a la biotípica o a la que quieran considerar como correcta o incorrecta y lo puedes expresar libremente porque imagínense cuántos jóvenes, adolescentes reprimen sus sentimientos y después se casan con una persona del sexo opuesto y le hacen la vida obligados y mal. De todo lo que tú dijiste Alexis, difiero en una sola cosa. Alexis decía que estamos en unos tiempos, estamos viviendo tiempos en los cuales este tipo de actitud, conductas, perdón, pues se sancionan. No creo que son los tiempos, es el país, porque usted va a otros países y la gente no anda con esos traumas que vivimos aquí en Panamá. Vamos a ver redes sociales. Vamos a ver redes sociales, lo tengo aquí, estuvimos todo en vivo también. Bueno, vamos con el Twitter primero. Iván Chani nos dice, trágico y detestable, clara discriminación y abuso de medidas contra la juventud LGBTI, jóvenes, definen. Así es, tenemos otra impresión ahí. Yali también decía por acá, creo que el castigo debió ser el mismo que para una pareja pues heterosexual, si es así, entonces está bien. Dave Thomas dice, apabullante el detalle de Yossi, era como la ONU, tomando partido y pasando al lado oscuro, wow, el armagedón, salgo ya. Oye, no sé, claro que difiere contigo, pero está bien, respetamos tu balas. Ruth Rodríguez dice por acá, buenos días, chicas, no sean malas con los chicos, tómense una foto con ellos. Ah, eso es en referencia a las fotos con nosotros. Ya, ahorita nos vamos a tomar una foto, Ruth, mi amor, gracias por tu comentario. Y Mari, que siempre nos escribe, Alexis. Mari, buenas, tienes que ayudarme porque hasta ahí ya no me llega. Bueno, buenas, bellos todos. Muy interesantes las escenas de las novelas, saludos, feliz martes. Así es. Oigan, perdonen, yo no leo su mensaje porque no llego hasta allá, pero disculpas. Ok, yo les voy a leer porque estuvimos transmitiendo en vivo. Alejandro 3 de 5 dice, saludos. Illichan 19, hola bellos, besos para ti. Efraín Santiago, el mejor programa matutino, mejor contenido y las caras muy bien animadas. Sin mucha bulla, muchísimas gracias. Chi González también dice exactamente lo mismo. Franklin, muy buen día. Saludos desde Veracruz para Franklin. Saludos a todos. Todo el mundo dice que es bueno que se toque el tema. Ricardo Mejía, pues están preparando. Ricardo Mejía Miller, están preparando Comunidad Cabo al respecto con la Alianza Pro Igualdad. Y las personas están bastante de acuerdo pues con este tema en general. Acá lamentablemente el tiempo apremia. Todo el mundo está muy de acuerdo de que pues de la libertad. Me corregiste hace un momento. Por la orientación. Por la orientación. Y todo el mundo está de acuerdo de lado de acá. Yo creo que todo es la base de la educación, señores. La educación nos va a hacer, nos va a llevar a ser personas que podamos comprender un poco más a nuestro prójimo. Que tengamos una mentalidad mucho más abierta. Y yo creo que exactamente, que lo que necesitamos es educación en nuestros colegios. Y no solamente en el tema puntual de las relaciones sexuales, sino también el manejo pues de las redes sociales que afectan mucho la vida de los jóvenes. Y recordar que son niños. Y yo también quería tocar ese punto. Y de muchas personas. Y es que también el concepto de privacidad hay que volverlo a retomar. A retomar. Porque son cosas que al final del camino son tu vida privada. Independientemente que seas un niño, un adolescente o un adulto. Las cosas que son tu vida privada son tu vida privada. Entonces esas cosas yo pienso que hay que tener un poco cuidado de qué compartimos y qué no compartimos en redes sociales. Y por eso es importante entonces siempre educarnos para saber cuáles son las herramientas que necesitamos para avanzar como sociedad.